Vamos a seguir en Haití y vamos a oír lo que dijo el canciller dominicano Andrés Navarro en una rueda de prensa sobre, ustedes escucharon que el presidente Martelí dijo que él no conocía lo que había pasado en Anzapit, donde un grupo de personas acosó, agredió el consulado dominicano allí, obligó al personal a refugiarse dentro y después hubo que hacer negociaciones para rescatarlos. Martelí dice que no sabía de eso y el canciller dominicano Andrés Navarro dice que la República Dominicana va a hacer todo lo posible para proteger a su gente en los consulados, a su personal diplomático en Haití. Vamos a ver una historia de Andrés Ramos sobre eso. La cancillería va a asumir una serie de medidas preventivas con nuestras misiones, con la embajada, con todos los consulados, para que en ninguna situación como esta, por lo menos lo que tiene el alcance la República Dominicana en ese territorio pueda suceder, ni tampoco que se ponga en riesgo el personal nuestro apostado allá. Ustedes comprenderán que el servicio consular de la República Dominicana en Haití tiene una función clave, porque precisamente desde ese país es donde hay mayor flujo migratorio hacia el nuestro y por tanto la densidad, la magnitud de los servicios consulares es mucho mayor que en otros destinos. Eso hace que sigamos fortaleciendo el servicio consular y diplomático con respecto a Haití. Ahora, es importante que se entienda y hoy más que nunca la importancia que tiene que el gobierno dominicano fortalezca sus relaciones diplomáticas con el gobierno haitiano. Hechos de esta naturaleza lo que hacen es, lejos de pretenderse una situación de conflicto con el gobierno haitiano, lo que debemos es producir cada vez más acercamiento, acciones de cooperación, de coordinación conjunta, frente a situaciones que pueden generar peligro, tanto en la población dominicana como en la población haitiana. Bueno, el gobierno dominicano se ha manejado con la prudencia de vida como debe manejarse un gobierno y cada vez que se hable de eso debería hablar el canciller y no ningún otro funcionario que no tiene nada que ver con la diplomacia. Porque cuando habla el canciller ya normalmente se trata de una posición más elaborada. Ahora, ustedes pueden estar seguros de una cosa, señores. En Haití ahora mismo no hay una institucionalidad que opere y que garantice la integridad de nadie. En Haití hay un gobierno que terminaría, el de Martelí, dentro de un año más o menos, es que le tocaría terminar, pero que ha tenido dificultades para elegir a los congresistas que ya están, ya esos congresistas ya cumplieron su tiempo. Entonces, no tiene congreso, no tiene primer ministro, el primer ministro es nombrado por el congreso, el primer ministro renunció. Entonces, al no tener nada de eso, está Martelí solo. Para que no haya una crisis mayor de lo que se espera, ha habido una reunión entre los partidos políticos para que Martelí pueda terminar su gobierno gobernando por decreto. Pero a eso todo el mundo no está de acuerdo. Entonces, en Haití no hay ejército, hay una policía que no tiene capacidad ni siquiera para mantener mínimamente el orden público y mucho menos para garantizar la integridad territorial y humana de los diplomáticos allí, de las sedes diplomáticas. Entonces, la República Dominicana, el canciller se reunió este fin de semana con los altos mandos militares en pedernales para diseñar supuestamente una estrategia de cómo proteger a los funcionarios consulares y diplomáticos en Haití. Pero ¿cómo lo va a hacer? La República Dominicana no puede mandar personal militar a Haití a cuidar la embajada ni los consulados. Porque imagínense ustedes que personal militar dominicano le dispare a un grupo de haitianos allá en su territorio. Eso plantearía una crisis internacional. Y es el gobierno de Haití el que tiene la responsabilidad en el acuerdo de Estado a Estado de proteger al personal dominicano allí. Es como aquí. No puede venir el gobierno haitiano con militares a proteger los consulados ni la embajada haitiana. Es la República Dominicana la garante de la vida de esa gente, de la integridad territorial, de las legaciones diplomáticas. Y si la República Dominicana no tiene esa capacidad, ya ustedes saben. Entonces eso es lo que pasa en Haití. En Haití el que se va allí es por su propio riesgo. No hay garantía. De manera que mientras la crisis política esté en Haití como está, lo más conveniente es que la República Dominicana refuerce su frontera, que refuerce su frontera. Y su personal diplomático y consular, si en un momento determinado continúan las agresiones en su contra, retirarlo acá, en lo que Haití reclama, retoma el control institucional. Vamos a una pausa brevísima y no se muevan de ahí que lo que viene es interesante. ¡Gracias!